¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes aquí estamos grabando estamos grabando video aquí que nos quieren cancelar el vuelo en United United aquí en San Francisco déjalo el pedo si nos quieren cancelar que nos cancelen queremos pagar queremos pagar y siempre nos traen problemas no somos acordeones que si no son estos que ahora no vas a poder volar que traen muchas maletas que traen muchos instrumentos que son muchos todavía que somos muchos y compramos muchos boletos todavía somos muchos y me gasté 7 mil a 10 mil dólares de vuelos todavía la verdad, la verdad estamos cansados de andar batallando en los aeropuertos siempre que tienen mucho poder hacen lo que quieran con uno te tratan como quieren los vuelos juegan con los números de eso te lo cambian, le suben el precio luego te lo bajan para que según compres uno compras dos, compras tres ya cuando compras cuatro o cinco ya el otro está bien alto no, no, no tienen muchas tácticas para poder hacer muchas cosas cuando uno juegan con uno muy feo y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video comentame aquí abajito en la cajita de los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto